Orlando Alarmas presenta Hola que tal, es aquí la información en la Vega Noticias Más de 30 comunidades de la provincia Duarte están convocando a un paro los días 15 y 16 de julio en demanda del cumplimiento de una serie de promesas Indicaron que en la comunidad La Guasuma, la gobernadora Miledis Núñez y el alcalde Félix Rodríguez se le ha planteado que llevan más de un año sin el servicio de agua potable que suministra Inapa así como el deterioro de las calles Luis Geraldino, quien sirvió de vocero, expresó Ya estamos cansados de ir a la gobernadora, nos ponen cita, nos llaman, que nos van a llamar y nunca nos llaman, no nos reciben, no vienen a la comunidad, el problema está igual aquí pueden ir a la policlínica, hay un aumento de diarrea permanente la gente se está enfermando del estómago el producto de la contaminación del agua Orlando Alarmas presentó Hasta aquí la información, siga conectado con La Vega Noticias 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 La Vega Noticias